Música Quiero comenzar con esta fotografía. Fíjense, normalmente en un país culturalmente gobernado por un deporte que todos conocemos casi con exclusividad, si esta fotografía aparece en un periódico o en algún medio televisivo, algunas personas verán que hay evidentemente un actor, un protagonista, que está evidentemente en un uniforme deportivo, en postura de celebración, evidentemente ha ganado algo. Algunas personas reconocerán de qué se trata, que han estado pendientes de este deporte en particular, el taekwondo. Otras mirarán solamente lo que estamos diciendo anteriormente. Precisamente a este personaje. Y aún más, habrá quien acuciosamente descubrirá, es un chico con síndrome de Down. Y esto es muy interesante entenderlo. Por eso vamos a hablar precisamente de la historia de él y de su éxito. En la fotografía de su derecha, ustedes van a presenciar a su abuelo paterno, que era médico, y a su abuela materna, ambos ya fallecidos, que lo sostienen cuando él era un bebito. Déjenme contarles un poquito de su historia rápidamente. Cuando él nació un primero de agosto de 1977, él nació con muchos problemas y no se los comunicaron a sus padres, que eran un par de jovencitos en ese momento. Prácticamente nació muerto, fue resucitado. Luego, cinco días después de su nacimiento, se les dijo que el médico especialista más famoso pediatra en Tegucigalpa los estaba esperando para una cita médica para hablar de unas ciertas cosas que sucedían con el niño. Ellos llevaron a su hijo, llegaron a la cita médica, y déjenme decirles esto frontalmente. En 1977, a pesar de que los médicos todos tienen una formación científica profunda y grande, no había suficiente conocimiento acerca de este síndrome para manejarlo con más propiedad. El hecho es que el médico fue tajante y brutal con ellos. Les dijo que su hijo había nacido con síndrome de Down, les explicó las características que él presentaba desde la perspectiva de tipología. Y les dijo adicionalmente, esta fue la parte más brutal, que él tenía un 60-70% de desarrollo con relación a un chico en ese momento cronológicamente de esa edad normal. Y les dijo contundentemente esto. Tiene tantos problemas fisiológicos, tantos problemas con su sistema cardiovascular y digestivo que estimo que a su hijo le quedan cinco días de vida. Su padre en ese momento tomó su hijo, no atinó a hacer una sola pregunta al médico. Lo quedó viendo, imagínense la mirada profunda de su padre, más incrédulo que otra cosa. No podía dar crédito a lo que le estaban diciendo. Salió del consultorio, se fue a sentar a una acera, a esperar un taxi con su hijo en sus brazos, llegó a su apartamento y con él en sus brazos se acercó al balcón, miró hacia el cielo y se hizo una pregunta que él no olvida hasta el sol de hoy. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo primogénito? Creo que el tiempo se encargó de darle la respuesta. Su hijo sufrió posteriormente varias crisis de muerte y las logró superar y siguieron adelante. Quiero hablarles acerca ahora del cambio de esa etapa infantil a cómo llega él. El año pasado, después de casi 30 años de estar entrenando y ver a toda su familia desfilar uno tras otro, de lo cual hablaremos posteriormente, a competir con éxito y fracasos, pero salir y salir en los medios, entrevistados y todo el glamour que encierra la alta competencia en cualquier nación del mundo, él los miró pacientemente. Hasta que el año pasado se produjo un evento panamericano en México y su familia luchó contra los mismos organismos deportivos para que por lo menos lo inscribieran que ellos se iban a encargar de buscar cómo hacer para ir. No tenían recursos, en Honduras todo es absolutamente limitado, estructura, recursos, financiamiento, etcétera, etcétera. Y posteriormente lograron llegar a Querétaro, México. Llegaron y ni siquiera conocían el venue. Un taxista los llevó equivocadamente a otro centro y a las 10 de la noche alguien dijo, pero yo creo que hay un evento de tal y cuando en tal universidad. Y dijeron, vámonos para allá. Y ahí efectivamente era. Al día siguiente, la selección de Estados Unidos les invitó a entrenar con ellos. Por supuesto, todo ese ambiente era absolutamente impactante para él. Y luego entró al día siguiente a la competencia. Llegaron al venue y en el momento que estaban en el venue no los dejaron entrar. La competencia empezaba a las 9 en punto. Y fíjense lo que sucede. Hasta las 9 en punto abrieron las puertas para que ellos entraran en ese momento al área de calentamiento, no al área del venue a donde se iba a competir. Su padre estaba preocupadísimo porque todo deporte, hasta los de fútbol, hace un reconocimiento de cancha primero. Y él tenía la certeza de que su hijo ni siquiera había visto por dentro del escenario para medio adaptarse a lo que él iba a confrontar. no tuvo esa oportunidad. Nunca había tenido un fogueo para que llegara a esa competencia, solamente sus 30 años de entrenamiento y la belleza de haber visto a sus hermanos menores trabajar, luchar y competir. Empezó el evento y les comunican que son los penúltimos que después de ellos va a Estados Unidos. El escenario es el siguiente. Ellos, gracias a Dios, habían estado investigando, habían visto a los chicos con este espectro de competencia que se denomina P-20 que para chicos y chicas con retardo mental y motor. Y pudieron ver a los de Brasil, a los de Argentina. No habían podido ver a la gente de Estados Unidos, por supuesto. Y sobre todo, tenían la certeza de que el profesor más connotado del mundo es precisamente el del Canadá. Pasa haciendo disertaciones a nivel mundial precisamente sobre este campo. Por lo tanto, asumían de que la única posibilidad que tenían era de hacer un buen papel. Que Honduras estuviese ahí haciendo un buen papel. El hecho es que comenzaron y por ahí dicen Honduras. Habían desfilado todos, México, Chile, todos, todos los países. Entonces, se armaron de valor los dos, habían medio calentado haciendo un poquito de práctica. La noche anterior habían tenido muchos problemas técnicos y habían estado repasando una y otra vez el ámbito de competencia. Consiste en saberse de memoria formas denominadas PUNCE con las cuales se compite. Y él tenía que hacer su mejor esfuerzo. Tenía problemas hasta con su grito. Era un poco suave comparado a lo que él tenía que hacer en un escenario tan grande como ese. Por fin, una atenda los llevó de la mano y habían siete pistas en competencia simultáneamente. La del Parata de Kondo de la especialidad de ellos estaba al centro y los llevaron ahí. En el mundo del Parata de Kondo los árbitros no dirigen sino que les permiten a los coaches por aquellos de la comunicación directa con sus atletas especiales que ellos dirían los comandos. El árbitro se levantó, les indicó a su padre que comenzara y su padre se aseguró de recordar el PUNCE que tenía que hacer y le dijo comience en el lenguaje por arbitraje que es en coreano a su vástago. Comenzó y sorprendentemente comenzó a hacerlo también absolutamente mejorando todo lo que había estado teniendo problemas la noche anterior. Cuando terminó la gente estaba de pie aplaudiendo. Había sorprendido al mundo en ese momento. Se acercó su hijo tiene que desfilar de nuevo de regreso se acercó a su padre y su padre viendo al público le dijo vamos bien y el chiquitín se emocionó un poquito más y en ese momento apareció en la pantalla 8.43 esto fue impresionante te voy a explicar por qué los atletas especialistas de alto rendimiento de cualquier parte del mundo que compiten en ese momento tienen que saber de que el promedio de notas que hacen esos super especialistas la gente normal está entre 7.98 y 8.17 cuando mucho 8.43 era exagerado y su padre en ese momento tuvo la certeza de que iban bien y la gente aplaudiendo cuando salieron las pantallas electrónicas el porcentaje en ese momento le dijo a su hijo vamos bien vamos al segundo y el segundo era un puncé de una forma de 72 movimientos para cinturón negro primer dan y envió a su hijo al centro le recordé el puncé lo comenzó lo empezó a ejecutar maravillosamente y cuando terminó con un grito espectacular emocionado el público estaba totalmente de pie y lo más lindo fue ver que cuando su padre volteó a ver hacia atrás todas las pistas se habían parado los árbitros habían suspendido la competencia de todas las pistas y todos de pie viendo hacia el centro donde estaban ellos fue impresionante y tuvieron la corazón de que iban a llevar una medalla panamericana para Honduras iban felices salieron la gente les daba la mano por doquier muy bonita los mexicanos tienen esa particularidad que buscan autógrafos y hacen de todo para atender a la gente lo hacen muy bien muy bien ahora fíjense esto es lo importante cuando salieron afuera en la revista especializada mundo se les acercó y les dijo queremos una entrevista con ustedes y le dijeron perfecto magnífico cuando vieron la cara de ninguna sorpresa en el padre preguntaron ustedes no se dan cuenta de que ganaron fue apoteósico por eso ven ustedes la expresión después en la fotografía de la izquierda que ustedes pueden ver atrás como él está llorando cuando recibió su medalla y le están comunicando que ganó su padre y creo que nadie más tenía idea de que él entendiera el gigantismo en el que estaba fue maravilloso pero que es esto del síndrome de Down rápidamente fíjense el síndrome de Down no es una enfermedad es un accidente genético los médicos lo conocen como trisomía 21 porque a la hora de unirse los cromosomas masculino femenino se produce un resquebrajamiento en el par 21 y eso produce una alteración en su tipología y en su mente en Honduras en el mundo las estadísticas hablan de un síndrome de Down por cada mil nacimientos atención porque las estadísticas de Honduras son un poco alarmantes uno por cada 600 nacimientos y lo único que dicen científicamente las estadísticas en Honduras es que se debe que en Honduras no hay ley de aborto eso me parece una muy pobre respuesta y creo que merece una investigación más seria para determinar cuál es la incidencia o las causas de incidencia reales pero de todas maneras ¿cómo logra Guillermo Antonio un logro semejante alcanzar ese nivel en la condición en la que fue? este año fue a competir en el US Open y se convirtió en el primer medallista en el US Open de la historia de Honduras en agosto en agosto en agosto otra vez campeón panamericano imagínense qué belleza es el único hondureño que tiene dos panamericanos en su pecho y en octubre de este año cuando su familia no tenía ni idea cómo era el resto del mundo Asia, Europa, África se convirtió en campeón del mundo termino de presentar esta estadística rápidamente ¿cómo se llega a este nivel? déjenme hacer una referencia de comparación rápida si ustedes ven las barras de la izquierda las barras agiantadas son presentadas por el gobierno de Islandia Islandia tenía el problema de que tenía la juventud más inclinada al alcoholismo jovencitos adolescentes piensen bien es impresionante el nivel estadístico que ellos tenían hace 20 años estas estadísticas son las barras de la izquierda 1996 las del centro consumidores de cannabis los de mayor nivel en toda Europa y las de la derecha las barras altas consumidores de tabaco y otras sustancias ¿cómo hicieron? miren las barras adjuntas en amarillo ese es el nivel de los jóvenes actuales para aquellos que tenemos la mentalidad cultural nuestra de que siempre los tipos de atrás fueron mejores eso es falso ese gobierno hizo lo que debía y miren lo que sucedió apenas un 5% de sus jóvenes usan alcohol y miren las otras barras pequeñas que ustedes ven adyacentes en el 2016 ¿cómo hizo un país para cambiar toda la actitud de una juventud completita en toda la nación? pues varias cosas interesantes número uno decidieron establecer una legislación más severa toque de queda para los jóvenes que no nos gusta la palabra ahora ¿no es cierto? verdad para los jóvenes adolescentes en altas horas de la noche no pueden una legislación más severa para la promoción de productos alcohólicos y otras bebidas y otras sustancias no digamos y se dedicaron en vez de estar dando charlas que cada vez se vuelven contra drogas se vuelven más las charlas cuando alguien plantea vamos a hablar de los valores en Honduras no viene nadie a nadie le interesa eso los objetos los valores para todas las personas generalmente en un país como Honduras son cada vez más parecidos a los óvnis objetos voladores no identificados ¿saben? a casi nadie le importa eso y son aburridas decidieron quitar suspender las charlas estas y crear un programa en las actividades extracurriculares fantástico brutal para hacer actividades extracurriculares dedicadas al deporte de alto nivel y al arte y esto ha sido impresionante porque cambió la actitud de ese pueblo ¿qué más sucedió con Junior? quiero que vean esto y por favor tengan en su mente las referencias que vamos a ver a continuación observen esta es su hermana Nora es muy conocida en el ámbito del mundo de la televisión es graduada Magna Kun Laure en esta universidad como ingeniero industrial es una súper atleta fue la primera competidora mundialista de Honduras y para adicionarle a esto actualmente ella es madre y tiene una condición física que ustedes las mujeres deben aprender a seguir es la excusa de que soy mamá y todo eso olvídense ella es un ejemplo como madre de lo que y algunos otras personalidades que andan por ahí de lo que debe ser una mujer que tiene otra visión de sí misma su hermano Carlos llegó a competir en el 2009 en Copenhague Dinamarca graduado de ingeniero industrial de esta misma universidad y encima de eso venció el campeón mundial militar Tapsi Matinisa de Argelia y todos como pueden ver en su ámbito siempre estuvo rodeado precisamente del éxito de la lucha de fracasos pero sobre todo de eso de ser consistentes con la persecución de sus objetivos y todos como su familia decidió que la formación de ellos tenía que tener integrado todo arte deporte y por supuesto el resto de su formación académica él también ganó un concurso de canto con 300 cantantes alrededor del país el año pasado maravilloso y esta es su hermana aquí hay algo que golpea al mundo entero porque se les hace imposible que un estudiante de medicina pueda llegar a ser campeón del mundo y lo fue es un evento abierto no oficial pero compitiendo contra 40.000 selecciones y a él le tocó enfrentar y derrotar a la mejor de México la mejor de Bolivia la mejor de Francia y la mejor de España que entonces España era mejor selección femenina que la misma selección de Corea y eso fue maravilloso y su hermano junior mayor estuvo permanentemente escuchando y viendo desfilar a sus hermanos este es él de la competencia fíjense hay un estudio de la universidad de Harvard que nos dice a nosotros de que hicieron un estudio de vida entera de personas desde su adolescencia hasta su vejez y encontraron que las personas que llegaran a más edad y con éxito son aquellas personas que lograron sostener relaciones personales consistentes verdaderas y únicas ni qué cosa más bella yo le agrego algo más si ustedes ven esta última fotografía es su familia y su familia toda la familia absolutamente están llenas de estos éxitos su hermanita menor también está ahí con ellos ya se graduó de licenciada en comunicaciones y ha sido competidora a nivel panamericano precisamente en Puse es lo mismo que su hermano y como pueden ver Junior es uno más ahí no hubo diferencias en ese hogar disciplina trabajo lucha educación y sobre todo eso que tanto nos hace falta a todos amor tanto lo necesitamos el futuro yo les plantea a ustedes el futuro tú les plantea a todos esa pregunta que tiene que hacerse ustedes son protagonistas de sus vidas hay toda clase de limitaciones y permanentemente nos vivimos diciendo nosotros mismos no puedo es demasiado no tengo dinero no tengo recursos Guillermo Antonio nos demuestra que no importan los nos que usted tenga enfrente cuando se quiere se puede damas y caballeros esta es la historia de mi vida gracias